Después de la tragedia ocurrida el pasado jueves donde nueve personas fallecieron, están recomendando concejales opositores a la Alcaldía de Managua tener más control de las personas que son trasladadas a lugares más seguros, de tal forma que no regresen a sitios vulnerables. A criterio del concejal del Partido Liberal Independiente, Alfredo Gutiérrez, el gobierno debe utilizar las estructuras políticas en los barrios y asentamientos para controlar el retorno de las familias evacuadas de zonas de riesgos una vez ubicadas en lugares seguros. Y la Alcaldía en ese aspecto me sorprende que con el supuesto tendido de CPC y de CLS que trabajan en función de la Alcaldía y en función de supuestamente coordinar acciones con la Alcaldía, supuestamente en provecho de los ciudadanos, que supuestamente con esa red no se den cuenta que una vez que saludan a las personas, las personas nuevamente regresan a ocupar esos lugares que son de alto riesgo. La tragedia del pasado jueves por la noche debe ser una experiencia de los peligros inminentes que corren las familias al no tener conciencia de ubicarse en zonas de riesgo, según Walter Espinosa, concejal del Partido Liberal Constitucionalista de la Comuna Capitalina. Que nos quede de experiencia esto, son nueve personas fallecidas y yo creo que eso es un dolor que ahorita Managua debiera estar pasando a como lo pedimos nosotros como partido, un minuto de silencio que lo hemos hecho por esta familia, pero incluso, verdad, espero hoy en día que ya ninguna familia, ningún padre de familia permita construir en lugares vulnerables. Noticias LPTV, Marcos Medina.